Listo, te agradezco. Y también presentarles a Rodrigo Bustos, quien se acaba también de conectar. Él nos va a acompañar en la charla magistral número uno, la primera sesión que tenemos de esta instancia pedagógica dirigida hacia ustedes. Así que, bienvenido Rodrigo, y muchas gracias por acompañarnos en este momento. Muchas gracias a ustedes, Álvaro. Muy buenos días a todos y todas. Y bueno, agradecer la invitación y esperar que pueda ser un buen diálogo, una buena conversación para todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí, la verdad es que yo en lo personal te escucho un poco entrecortado. Ahora te escucho un poco más fluido. Ya. Comenzamos entonces ya a grabar esta sesión y me gustaría que nos comunicaras un poco cuál ha sido tu experiencia, tanto en lo laboral como en lo universitario. Hay una pauta que no sé si la alcanzaste a revisar, en la que se tratan distintas temáticas que me gustaría que fueras abordando. Sí, me enviaron la pauta que tiene 10 puntos. Algunos los podría tocar de manera más rápida, otros profundizar un poco más. Así que si les parece, me guío por esa misma pauta que además creo les va a servir, o sea, va a ser la que van a estar utilizando en este ciclo de charlas. Genial. Voy a desactivar mi micrófono para darte entonces a ti esta instancia y una vez que terminemos con el tiempo estimado, vamos a dar también un momento para que los estudiantes te hagan preguntas. ¿Te parece? Me parece. Genial. Adelante, Rodrigo. Ya pues, muchas gracias Álvaro. Voy entonces a comenzar, de nuevo saludarlos a todas y todos. Entiendo que ha sido un periodo bien especial para hacer docencia. Bueno, ha sido un año muy particular para todos y todas. Yo también hago clases en la universidad, en este caso, en Derecho Constitucional, en la Universidad Diego Portales. Y bueno, también me ha tocado como profesor y a mis estudiantes adaptarse a estos cambios, a este periodo complejo que tenemos con la pandemia. Así que bueno, no me es del todo nuevo el tener clases y conversaciones en este formato. Y bueno, espero que estén bien todas y todos dentro de todo en este año especial. Y bueno, adaptándose, como todos y todas los chilenos y la gente en general en el mundo, a lo que ha ido ocurriendo. Para entrar un poco ya más a lo de lleno, bueno, mi nombre, me presento, mi nombre es Rodrigo Bustos Botai. Y soy abogado, egresado de la Universidad de Chile. Eso, por cierto, no es lo único que me define ser abogado. Hay muchísimas otras cosas en la vida que creo que me definen y eso también creo que es importante. Uno finalmente no lo define solo lo que la profesión o la carrera técnica o lo que haga remuneradamente. Sino que hay montones de otras cosas que a uno en la vida también lo definen y son parte de lo central de uno. Pero bueno, en lo que se refiere específicamente a lo que yo me dedico, como les decía, soy abogado, egresado de la Universidad de Chile. Entré a estudiar el año 96. También después hice otros estudios, hice un doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Salamanca de España. Y lo primero que a mí se me preguntaba para esta conversación es que pudiera contar sobre por qué había elegido esta carrera. Qué criterio había tenido en cuenta y qué elementos al final habían sido definitorios y cuáles otros, en cambio, habían llegado a descartar. Y sobre eso, bueno, yo creo que los caminos por los cuales cada uno o cada una llega a querer estudiar, formarse en algo y dedicarse a alguna cosa en la vida son muy disímiles. Yo les voy a contar un poco mi experiencia personal, porque finalmente la experiencia de cada uno está marcada por una serie de elementos vinculados a la historia de vida, a la historia familiar, ciertos sueños ideales que tiene cada uno, pero los caminos son distintos. Igual les contaré la mía para que, por si les sirve o finalmente les dé interés. Yo, bueno, como les decía, está marcado un poco por cierta historia de vida familiar. Y en mi caso, yo había llegado a Chile el año 91, soy bastante más viejo que ustedes, tengo 42 años. Llegué a Chile el año 91, tenía 13 años y medio en ese momento. Ustedes se imaginarán que, bueno, era un periodo especial en la historia de Chile, porque el año 90, en marzo del año 90, regresamos a tener un sistema democrático, con mucha deficiencia aún, y bueno, yo llegaba el 91 a Chile porque mis padres, que son chilenos, mi madre tenía su padre italiano, pero los dos eran chilenos, son chilenos. Bueno, mi padre ya murió, y ambos habían estado exiliados fuera de Chile, en Italia. Y yo viví, por lo tanto, en Italia toda esa primera infancia, y me costó mucho inicialmente adaptarme a Chile. Y yo creo que esa historia de vida de mis padres, que estuvieron presos, fueron torturados en Chile durante la dictadura, estuvieron exiliados, y cuando yo llegué a Chile en 91, compartí con mi padre lo que estaba haciendo el acostumbrarse de nuevo a este país, que de a poco, con hartas dificultades, paso a paso, como seguiría hoy día en el contexto de la pandemia, estaban mis dos padres tratando de adaptarse a este Chile en transición a la democracia. Y yo veía todavía muchas deudas pendientes en materia de verdad y justicia respecto a la violación de derechos humanos ocurría en la dictadura, habían presos políticos los primeros años 90, y todo eso me fue marcando porque creía que era un país que requería mucho de justicia para avanzar en tener una sociedad más justa y más respetuosa en el futuro también de los derechos de todas las personas. Creía que en la medida en que no diéramos vuelta, más que dar vuelta a la página, como muchas veces se dice, más que enfrentar, lo que había que hacer era enfrentar esa exigencia de verdad y justicia para finalmente poder tener una sociedad más sana, una sociedad donde los derechos de todas las personas se respetaran en el futuro. Y eso fue uno de los elementos decisivos para mí para finalmente estudiar Derecho. Yo estuve como dándole vuelta a carreras muy disímiles, pensé en Medicina, pensé en Ingeniería, bueno, entre las carreras, entre comillas, más tradicionales, pero también, bueno, y Medicina. Mis dos padres eran del área de la salud y mi hermana, mi única hermana, finalmente también estudió Medicina. Esos son otro tipo de elementos familiares que para otras personas influyen mayormente. Entonces todo eso fue siendo relevante. Pensé en ser profesor de filosofía, profesor de colegio, era una cuestión que pensé mucho, que me encontraba muy, muy interesante, muy atractiva como alternativa. Pero finalmente yo creo que todo lo que yo les decía de la historia de vida y de lo que se vivía en Chile en esos momentos, a mí me fue determinante para estudiar Derecho. Y bueno, como me fue bien en ese entonces, ahí todavía muestro todavía más mis años de diferencia con ustedes, yo di la prueba de actitud académica, ahí terminé estudiando Derecho en la Chile, me fue bien, e ingresé el año 1996 a estudiar Derecho. Eso sobre lo primero, la primera pregunta que estaba en la pauta, y lo segundo tiene que ver con qué experiencia me marcaron en la universidad o ayudaron a hacer mi camino profesional. Ahí les voy a ser muy sinceros. Pues yo al inicio, con todo este interés que tenía en que hubiera justicia, que al final inicialmente estaba muy vinculado a la violación de derechos humanos en la dictadura, pero también yo veía después, antes de entrar a la carrera, cómo había una necesidad de justicia y había inequidades para poder acceder al sistema de justicia en Chile, respecto especialmente de los más pobres y los sectores más vulnerables, ya las personas pertenecientes a grupos o a sectores más discriminados. Ustedes ven hoy día, la última semana, todo lo que ocurrió, por ejemplo, con casos de violencia en contra de la mujer, y cómo el sistema de justicia todavía tiene ciertos problemas muy fuertes para abordar esos casos de una manera igualitaria, de una manera que no esté marcada por estereotipos de género. Pues bien, yo llego a la carrera y, la verdad, estudié Derecho en la Chile. Bueno, inicialmente no me gustó estudiar Derecho, no me gustó porque la forma en que estaba establecida la metodología de enseñanza en Derecho, y creo que todavía sí en muchas facultades, pero en otras, en la propia Universidad de Chile, en el Diego Portales de Hago Clases, y en alguna otra, yo cambiando un poco la metodología de enseñanza, pero por muchos años, la enseñanza del Derecho fue fundamentalmente memorizar normas y repetir esa memorización de normas. Y era una metodología de enseñanza y de evaluación muy vinculada a esa metodología de enseñanza que a mí no me hacía sentido. Yo quería cuestionarme más las normas, quería cuestionarme más lo que hacían los operadores del sistema de justicia, y a veces no había tanto espacio para eso. Entonces, finalmente, me costaba, yo pensé en irme de la carrera durante esos años de estudio del Derecho en la Universidad de Chile, pero bueno, la pregunta era justamente qué marcó mi carrera, y la marcó el que logré encontrar ciertos cursos que sí me dieron la vuelta, digamos, en poder crujir la cabeza de otra forma, poder cuestionarme un poco más el derecho hoy en día en Chile. Tuve, Ramos, curso introductorio de filosofía del derecho, tuve cursos de derechos humanos, de historia del derecho, una serie de cursos que a veces no son los denominados centrales o más importantes en la carrera tradicionalmente, pero que a mí me sentía que me enriquecían y que me llamaban a darle más oportunidades a esa carrera. Y lo otro es que fui, bueno, hay dos elementos más, me fui dedicando bastante al movimiento estudiantil de esos años, y eso es algo entretenido de la época universitaria, la gracia es que se entienda la vida universitaria después, no solo como propiamente estudiar en los cursos de la carrera, sino que hay una serie de alternativas para poder aportar a la vida universitaria o para hacer cosas bien diferentes en esa etapa de vida. Y yo, bueno, me metí en el movimiento estudiantil en la universidad, fui vicepresidente del Centro de Alumnos y después fui presidente de la FEC en el 2002, y eso también me marcó porque hizo, digamos, llenó un poco esos vacíos que yo tenía por esos cuestionamientos, la forma en que se da la enseñanza del derecho. Y también fui viendo, ya viendo cómo era después la práctica, porque empecé a frecuentar a abogados o abogadas o agresados de derechos que ya estaban en la vida profesional, y eso siempre es bueno tenerlo presente, esa diferencia que hay entre la enseñanza de una carrera que uno va a estudiar y cómo después esa carrera es la práctica. Y en mi caso era bien diferente, todo esto que yo les decía, de que en derecho al menos la enseñanza era muy de memoria, era muy distinto en la práctica, porque en la práctica había que analizar, había que hacer aplicación de esas normas, y había además una variedad de cuestiones a las que uno se podía dedicar dentro del derecho, siendo abogada o abogado, que finalmente fue lo mejor, digamos, que yo pude encontrar después de salir de la carrera, especialmente, esta gran diversidad alternativa de cuestiones que uno puede hacer. Y eso es algo que yo creo que ustedes tienen que pensar desde ya, que una cuestión es estudiar una carrera, y segundo, qué tipo de trabajo se hace después con esos estudios. Y mi consejo ahí es centrarse sobre todo en lo segundo. Si bien es bueno pasarlo bien en la universidad y que sea entretenido lo que uno va a estudiar, se supone que después uno se va a llegar mucho más años a aplicar lo que uno estudió. Entonces, tener una mirada de que lo realmente interesante o lo que uno va a buscar es después aplicar esos estudios. Y bueno, a mí, como les decía, me resultó bien, porque el derecho es una carrera que no solamente te permite después memorizar normas, sino que tienen muchas cosas que se pueden hacer. Uno tiene muchas veces la imagen del abogado o abogada que está en tribunales como abogado, como abogada, como defensor de alguien, como juez. Esta semana estos tres papeles en el caso de Antonia, de esta mujer que fue víctima de violación, y eso todavía se está discutiendo en un juicio, pero que hay muchos elementos para entender que fue víctima de violación, ustedes pudieron ver. O sea, que siguieron eso, el rol del abogado, el rol del fiscal, el rol del defensor, el rol del juez. Pues bien, ese es un mundo del derecho, un mundo del ser abogada o abogado. Hay muchas otras cuestiones a las que se pueden dedicar eventualmente, en ONG, en hacer estudios, en hacer análisis, en una diversidad de cuestiones, en trabajar como funcionario o funcionaria pública, en muchos servicios, ministerios, y por lo tanto, el llamado a que vea esa diversidad de cuestiones, en este caso en el derecho, pero puede ser también en otro ámbito. La tercera pregunta de la pauta, voy a ir más rápido para que alcancemos a dialogar un poco más, ¿a qué me dedico actualmente? Actualmente, soy jefe de la unidad de protección de derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Después de terminar mis estudios en derecho en la Chile, me dediqué, bueno, hice un doctorado, como le decía, en Salamanca, un poco después de titularme, por tres años, y después he tenido fundamentalmente tres trabajos, uno en el Servicio Nacional de la Mujer, en el área de violencia intrafamiliar, por tres años, después estuve seis meses haciendo una suplencia en la inspección del trabajo, y aquí ya estoy, hace muchos años llegué por un concurso público en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, llevo nueve años en este trabajo, y bueno, ha sido un trabajo reinteresante, porque me tocó trabajar en lo que fue el monitoreo de las observaciones estudiantiles, por ejemplo, en el 2011, me tocó con posterioridad tener dentro del Instituto, tuvimos un papel fundamental para que se fuera diluciando el crimen de Camilo Catrillanca, nos ha tocado estar en fronteras en los años anteriores, en zonas de Chacayuta, en Arica, en Colchane, en Iquique, cuando inmigrantes venezolanos trataban de ingresar al territorio nacional, y bueno, el último año ha estado marcado por dos grandes crisis, la crisis primero del estallido social y la crisis ahora de la pandemia que ve afectado muchos derechos sociales de gran parte de nuestra población, mientras la crisis del estallido social vio afectado el derecho de reunión, de manifestación, la integridad física de muchas personas porque tuvimos las violaciones a los derechos humanos más graves desde el regreso de la democracia. Así que bueno, me dedico a todas esas cosas, podremos conversar un poco de eso si después tienen alguna pregunta. ¿Qué habilidades crees tú que son necesarias para aquello a lo que te dedicas? Bueno, como les decía antes, para ser abogado son muy distintas las habilidades que se requieren dependiendo de lo que uno se dedica. En mi caso en particular, bueno, primero que nada soy jefe de un equipo de aproximadamente 30 personas y por lo tanto unas primeras habilidades tienen que ver con poder liderar un equipo tanto en lo que implica poder obtener ciertos logros en una institución que además tiene ciertos desafíos que tienen un impacto en la sociedad y en una parte de la sociedad especialmente en aquellos que sufren violaciones de los derechos humanos pero bueno, una parte es poder liderar un equipo poder relacionarse con organizaciones de la sociedad civil que denuncian vulneraciones de derechos humanos con distintos actores en definitiva porque uno se relaciona con órganos del Estado porque uno al órgano del Estado les denuncia denuncia que vulneran derechos humanos pero también busca tener un vínculo de colaboración para darles cierta ayuda para que dejen de vulnerar derechos humanos ya durante el estallido social a mí me tocó mucho estar en reuniones con el presidente de la República Santiago Piñera con ministros de Estado con otras autoridades y es parte en mi caso particular de cuestiones que es importante saber poder hacer pero les decía nos debemos especialmente en el rol en que estoy ahora por lo menos a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos es parte importante del trabajo que hacemos ¿qué otra pregunta había acá? pensando en lo que haces hoy ¿volverías a estudiar la misma carrera? ya está creo que en la quinta de diez preguntas así que vamos avanzando o la sexta yo sí volvería a estudiar la misma carrera porque me abrió la puerta a tener a poder hacer lo que algo que hoy día para mí es muy enriquecedor algo en lo que siento que puedo aportar no solo para mis intereses individuales sino que para cuestiones que son relevantes en la sociedad como es trabajar para que haya respeto y garantía de los derechos de todas y todos pero eso fue mi caso si yo recomiendo respondiendo a la pregunta también un poco relacionada si yo recomendaría estudiar derecho la verdad es que les repito que eso tiene que ver finalmente con intereses muy individuales de cada uno de ustedes y con su historia de vida y con lo que ustedes quisieran hacer en términos individuales y de qué manera quieren aportar a la sociedad la gracia que tiene el derecho como les decía yo es que una carrera que es bien amplia y hay muchos abogados y abogadas y la verdad muchos hoy día tenemos un problema con las carreras profesionales que no están del todo reguladas y que salen muchos y muchas profesionales no a veces habiendo pega para ellos pero la gracia del derecho como les decía es que siempre hay cierto conflicto entre las personas y por lo tanto la posibilidad de representar alguna de ellas para solucionar esos problemas se puede trabajar en el ámbito de los tribunales en instituciones públicas en organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la academia también hay muchas escuelas de derechos en todo el país y por lo tanto es un ámbito bien amplio donde se puede trabajar y donde cualquiera de ustedes después podría desempeñarse otra pregunta que se me hacía es ¿cuáles son los distintos campos laborales en los que te puedes desarrollar con esta carrera? es muy distinta la perspectiva de la carrera al estudiarla que al trabajarla bueno esto creo que ya en parte lo vivo respondiendo desde el inicio que fue una de las cuestiones que yo les decía que a mí me había generado ciertas dificultades porque no me gustaba tanto estudiarla pero ahí ojo yo les decía que como tenemos cierta diferencia generacional en mi caso yo estudié derecho en la Chile y sé que por lo menos esa facultad yo cambiando bastante la metodología de enseñanza quizás no todo lo que se debiera pero hoy día no es mera memorización lo que se busca o se hace como metodología de enseñanza y por otra parte tenemos otras carreras otras universidades donde eso ha cambiado de manera más sustantiva esa metodología de enseñanza hay algo que si ustedes finalmente deciden estudiar esta carrera en particular es muy relevante yo creo que puedan puedan ver los programas de estudio los profesores la metodología enseñanza de una u otra carrera porque no es lo mismo estudiar en uno u otro lado respecto de lo que yo particularmente le estoy hablando de si el derecho se enseña simplemente memorizando normas que se repitan o buscando un mayor análisis un mayor cuestionamiento la aplicación de esa norma en distintos casos que a mí me parece una forma de aprenderlo mucho más interesante sin perjuicio de ello la pregunta plantea algo que ya como les decía respondiendo si es lo mismo el estudio que propiamente la aplicación el después trabajar en ello y como les decía es distinto porque ya en la carrera uno tiene la posibilidad de aplicar esa norma de analizarla de cuestionarla de aplicarla en casos concretos y también hay una gran gama de variedades de alternativa en la que uno puede desempeñarse por lo tanto existe esa diferencia y ya las últimas preguntas de tus experiencias profesionales cuál ha sido la que más hay tres preguntas más una cuál ha sido de mi experiencia la que me ha marcado más entre las distintas experiencias profesionales por eso yo me había adelantado le había dicho los tres grandes trabajos que he tenido y bueno me marcó dentro de esos tres me marcó los dos donde he trabajado más me marcaron ambos y ambos tienen que ver con cuestiones vinculadas a derechos humanos uno el servicio nacional de la mujer donde estaba a cargo de un área la área judicial vinculada a la violencia intrafamiliar hoy día esa área tiene otro nombre se llama área de violencia en contra de la mujer y fue un área que me marcó porque trabajé en derechos humanos vinculada a los derechos de la mujer y a la violencia contra la mujer y hoy día bueno me marca mucho el trabajo en el que más ha estado llevo nueve años trabajando en el instituto nacional de derechos humanos les conté antes algunas de ciertos hitos pero hay harta otras cosas bien movida la pega que me ha tocado hacer en estos nueve años particularmente ustedes imaginarán lo que nos tocó hacer probablemente lo que más me marcó laboralmente no solo en institutos sino laboralmente el rol que tuvimos que tener y que me tocó tener a mí durante el estallido social ahí como les decía antes tuvimos frente a las más graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde la época de la dictadura hace pocos días el ministerio público hablaba de que hubo había alrededor de 8 mil más de 8 mil 8 mil 800 denuncias de violaciones de derechos humanos en esos meses esas se están hoy día investigando lentamente demasiado lentamente pero bueno ha sido un desafío trabajar esas denuncias y los primeros días fueron fueron realmente una ruleta rusa porque era mucho lo que ocurría muchas las denuncias muchas las violaciones de derechos humanos que veíamos en las manifestaciones a mí me tocaba observar manifestaciones sociales íbamos a las comisarías nos encontramos también con víctimas con personas que perdían su vista que tenían lesiones oculares en los hospitales y bueno y teníamos equipos chicos entonces trabajamos con jornadas extenuantes por lo menos octubre noviembre y parte de diciembre entonces eso fue fue mucho trabajo pero además tuvo un impacto bien importante porque muchos chilenos y muchos chilenas o quienes habitan en Chile y también quienes estaban afuera se enteraban en parte de la cantidad de violaciones de derechos humanos que habían por el trabajo que hacíamos así que yo diría que eso y si alcanzamos podemos profundizar más fue lo que más marcó ha marcado mi experiencia laboral y lo que estoy haciendo ahora y hay dos preguntas más las últimas ¿qué consejo le daría a un alumno tercero o cuarto medio que está eligiendo la carrera? ¿qué le recomiendas? ¿qué haría de manera diferente? ¿qué repetirías? ¿le recomendaría tratar de informarse de la manera más amplia sobre las varias alternativas las muchas alternativas que hay para poder después continuar con estudios o con otra cosa que quieran hacer en su vida le recomendaría esa información esa esa amplia información que le recomiendo que obtengan la obtengan por distintos lados dentro del colegio en la familia o por otras fuentes que puedan tener le recomiendo como les decía antes que puede servir para el caso del derecho pero también respecto de otra de otros estudios que puedan querer hacer averiguar cómo es esa carrera en particular en una universidad cuál cómo es la malla de profesores de la metodología de enseñanza etcétera por lo tanto darse la pega de informarse bien sobre los lugares donde ustedes podrían llegar a estudiar si decían seguir estudiando algo y hacer esa vinculación que yo les decía entre cómo es estudiar una carrera y por otra parte cómo es después trabajar en ella y que esa alternativa me da cuando yo ya después trabaje en esa carrera eso es algo que yo de todas maneras le aconsejaría que 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 evalúen teniendo esa consideración y la última última pregunta para que alcancemos a conversar un poquito dice otros participación universitaria cambios de carrera intercambios experiencias fracasos profesores ramos trabajos que han dejado huella estudios vida en el extranjero reconocimientos actividad complementaria el trabajo compatibilización trabajo vida personal aspectos económicos bueno varias de estas cosas las fui respondiendo las fui abordando durante esta conversación les conté que me dediqué un poco al movimiento estudiantil y en los últimos años esto es cada vez más yo creo que mucho más que los años 90 fines del 2000 tanto en la etapa secundaria como en la universidad hay mucha participación en el movimiento estudiantil sea por reclamo vinculado al derecho a la educación sea por la fuerza por ejemplo que ya tiene el movimiento feminista o por otras causas también justas y necesarias en nuestra sociedad entonces eso es parte de lo que yo hice y bueno es algo bien interesante que uno puede después hacer en una universidad o bueno o en la continuación de vuestras vidas no me cambié de carrera aunque sí lo pensé hice otros estudios después en el extranjero como le conté y fue una gran una gran experiencia para mí por cierto estar en otro país y estudiar otra cosa o por último vivir simplemente en otro país siempre es algo tremendamente enriquecedor y hubo profesores que por cierto me marcaron más que otros me marcó un profesor que se llama Antonio Bascuñán Rodríguez que me abrió bastante la cabeza en un curso introductorio y después el profesor José Salaquet en el ámbito específicamente de derechos humanos y bueno sobre compatibilizar el trabajo con la vida personal y voy a terminar con eso ya eso es algo bueno que un desafío sea lo que sea que hagan hoy en día que hagan en el futuro para mí no es fácil tengo yo les contaba que bueno soy jefe de un equipo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos que además estos últimos nueve meses ha tenido toda esta recada que yo les contaba además hago clases de Derecho Constitucional en la Universidad de Ecoportales pero tengo mi vida personal también tengo una pareja tengo una hija de 11 años y eso siempre tiene que estar equilibrado porque bueno uno siempre tiene que tener presente lo importante que es tener y disfrutar de estar con sus seres más queridos y hoy en día además aparte de poder disfrutar de la vida personal porque implica estar con los seres más queridos y hacer otras cosas en la vida además de la pega hoy en día hoy en día hoy en día al menos en el caso de los hombres tenemos la justa exigencia también después de poder trabajar equitativamente en las tareas del hogar en las labores domésticas o en el cuidado de los niños y niñas así que eso también es algo que uno después tiene que tener muy en cuenta sea lo que sea lo que haga yo diría que con eso por ahora estamos porque además no sé si ustedes tienen tiempo después de extendernos algo más si no yo puedo pero estamos súper ya en la hora así que bueno agradecerle a todas y todos espero que haya sido una charla hasta ahora digamos que les pueda ser de utilidad y feliz de alcanzar a conversar algo más si es que hay tiempo Rodrigo primero que todo felicitarte por tu tremendo rol en representación al curso el tercero medio Z agradecemos mucho esta instancia este tiempo este momento de calidad para la ponencia que acabas de desarrollar de verdad que abarcas muchos temas que son contingentes temas en los que nosotros estamos estamos periódicamente informándonos de quizá algunos sesgos quizá de alguna información un poco parcelada y desde acá también quiero abrir la la posibilidad para que los mismos estudiantes pudiesen activar su micrófono o hacer preguntas dirigidas a través del chat bien así que la invitación chicos chicas es para que comentemos preguntemos cualquier tema que nos genere algún algún tipo de inquietud quizá darles un tiempo para que formulen sus preguntas me gustaría hacerte un par de preguntas con respecto al tema de tus postítulos nos comentabas que estudiaste un doctorado en España te quisiera preguntar en primera instancia cómo fue el sistema de financiamiento para estos mismos estudios si es que postulaste alguna beca algún tipo de crédito y cómo fueron tus vivencias estudiando en el exterior yo al menos tengo entendido que existen visas que no te permiten trabajar pero si hay algunas becas que te financian algunos temas más básicos entonces me gustaría preguntarte acerca de eso en primera instancia sí bueno hoy día de hecho hay más alternativas de becas de lo que había en esos tiempos yo me fui a estudiar sin beca en ese periodo de tiempo inicialmente al menos había logrado poder financiar o poder juntar algo de dinero trabajando acá en Chile un poco antes de irme y además mi ex pareja de ese entonces que fue después la madre de mi hija tenía una beca la beca Chile y por lo tanto entre su beca y lo que yo había logrado juntar podíamos vivir en España que es un país si uno si uno compara con otros países de Europa un poco más barato especialmente una ciudad pequeña como Salamanca que es una ciudad universitaria bien rica para vivir y como les digo más económica y bueno y ligándolo con tu otra pregunta hay hay becas que si permiten algo trabajar yo no tenía beca y si pude hacer algunas pegas en España no pega ligada propiamente la universidad sino otras pegas como por ejemplo repartir folletos de restaurantes en la calle o cosas de ese tipo y por lo tanto eso aún más lograba financiar mi carrera y conjuntamente con la de mi pareja en ese entonces entonces bueno yo lo que sí yo tenía pasaporte italiano porque tenía un abuelo italiano y había vivido en Italia en mi infancia entonces eso también ayudaba para poder trabajar propiamente eso puede estar dificultado en otros casos pero bueno como conversamos hoy día ha ido ampliándose la posibilidad de becas para estudiar en Chile o fuera por grado y eso bueno ojalá ojalá lo aprovechen si después de vuestro de vuestro interés muchas gracias otra pregunta que también registré quisiera que nos comentaras un poco acerca de la relación entre entre los medios de comunicación ya sean oficiales ya sean alternativos con el trabajo con con lo que el sistema jurídico desempeña en lo personal me llamó mucho la atención el revés que hubo en el caso de Antonia Barra la semana pasada y al menos desde mi perspectiva esto lo atribuyo un poco a la presión que se ejerció desde redes sociales desde algunos otros medios de comunicación insisto oficiales o alternativos quisiera que un poco nos comentara acerca de este rol de esta relación que existe entre el periodismo y el sistema judicial en sí sí bueno yo creo que que el sistema judicial si bien se trata de mostrar a sí mismo a veces como algo hermético como algo cerrado a las presiones sociales yo creo que finalmente en muchos casos no es no es tal ya los jueces y juezas leen los diarios ven las noticias probablemente cada vez más hay muchos jueces que pueden tener diferencia generacional importante con las generaciones hoy día más de los 2000 pero pero quizás muchos de ellos o sea me consta que muchos de ellos también siguen cada vez más las redes sociales por lo tanto yo diría que esta cosa de que de que no tiene ningún como les digo el poder judicial muestra trata de mostrarse como algo hermético a lo que no penetran todos estos clamores populares yo creo que no es que no es así ya ante tu pregunta creo que finalmente hay un cierto nivel de impacto de las presiones sociales o de los medios de comunicación en lo que son decisiones judiciales no es fácil medir cuál es ese nivel de impacto y es diverso probablemente de un caso a otro porque porque quizás hay jueces o juezas que se dejan impactar mucho menos que otros jueces y juezas y también uno no sabe finalmente porque puede haber jueces o juezas que cuando tienen ciertas presiones sociales para votar o decidir un asunto de una determinada manera quizás casi de una manera digamos a la defensiva y con mucha resistencia a esa presión social casi prefieren votar a la inversa y hay otros jueces o juezas que yo creo que hay distintas alternativas y otros jueces y juezas que en cambio sí pueden ser más permeables a la presión social misma al votar en una determinada manera y ser más acorde a lo que ciertos sectores o la ciudadanía quiere que voten no decían en un caso concreto y hay otros que definitivamente son mucho menos permeables a las presiones sociales yo creo que es diverso pero con lo que dije inicialmente no es un mundo que está exento de tener ese vínculo con lo que ocurre y lo que piensa la ciudadanía gracias desde aquí entonces ¿qué aporte desde el periodismo que también es un área de estudio bastante importante ¿qué aporte significa para para ustedes para las personas del ámbito jurídico con respecto quizás a las investigaciones yo creo que que el aporte que se puede hacer desde el periodismo y desde los medios de comunicación es muy relevante en relación con el derecho les puedo dar algunos ejemplos bueno en el caso de lo que yo me dedico en particular yo les decía antes lo que ocurrió y el rol que me tocó desempeñar durante el estallido social en octubre noviembre diciembre y ahí ustedes todo lo que hacían abogados o abogadas respecto de esas denuncias de violación de derechos humanos por cierto tenían mucha vinculación con los medios de comunicación más formales o lo que hacían periodistas también que trabajaban en distintos medios de redes sociales el visibilizar cual sobre todo cuando se habla de violaciones de derechos humanos el visibilizarlas para toda la ciudadanía y a veces para el mundo porque estas violaciones de derechos humanos fueron finalmente visibilizadas a través del trabajo de medios de comunicación y redes sociales a nivel internacional y eso hizo también que vinieran cuatro misiones internacionales a Chile es algo muy relevante finalmente entre otras cosas para evitar que sigan ocurriendo las violaciones a los derechos humanos pero saliendo de manera específica las violaciones de derechos humanos o las que ocurrieron en estallidos ustedes ya hemos hablado ya varias veces en esta conversación del caso de Antonia de la última semana y eso ocurrió en ese caso pero hay muchos otros casos donde finalmente es muy importante que la ciudadanía esté enterada de casos que tienen una relevancia muy importante en materia de derechos humanos o respecto de grupos que han sido discriminados históricamente como por ejemplo personas pertenecientes a los pueblos indígenas en el caso de esta última semana violencia contra la mujer el derecho ve muchos casos relacionados con grupos que han sido tradicionalmente discriminados hablo de grupos las mujeres no son un grupo son más de la mitad de la población pero también han sido tradicionalmente discriminadas y ahí el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales y del periodismo es fundamental para visibilizar eso y ojalá visibilizarlo desde una perspectiva crítica analítica porque ustedes también ven que a veces cuando Álvaro me preguntaba ¿qué rol puede jugar? a veces se han utilizado estos tipos de casos de una manera más vinculada a la farándula de una manera no apropiada no adecuada el caso por ejemplo de Navila Rifo no sé si todas y todos lo ubicarán pero fue otra víctima de violencia contra la mujer que fue muy mediático hace algunos años atrás pues bien ese caso si bien era importante que se visibilizara en los medios de comunicación y ella misma quiso dar entrevistas en medios en algún momento algunos medios algunos matinales por ejemplo dieron a conocer sus informes ginecológicos sin su propio permiso entonces el periodismo puede jugar un rol muy positivo en visibilizar distintos casos que se trabajan desde el derecho o distintas temáticas que se trabajan desde el derecho pero también como en todas las disciplinas puede haber formas de abordar los temas que pueden no ser las más adecuadas y que tenemos que cuestionarnos muchas gracias tenemos dentro de la audiencia a estudiantes de tercero año medio quienes ya están comenzando a visibilizar su participación ciudadana en los próximos meses o quizás en los próximos años vienen instancias muy importantes como lo es la elección la aprobación o el rechazo a una nueva constitución elecciones municipales parlamentarias quisiera preguntarte o pedirte más bien que consejos o que directrices le darías a estos chicos para que pudiesen tomar las mejores decisiones dentro de este tipo de escrutinio que se realizan en la ciudadanía bueno yo creo que nos está tocando a todas y todos vivir un periodo bien revuelto tuvimos el estallido social ahora tenemos la pandemia que yo al menos de 7 o 42 años nunca me ha tocado vivir algo de este tipo con el impacto que tiene hoy día estamos haciendo esta charla que si no probablemente ha sido presencial la estamos haciendo por bioconferencia pero bueno además de eso han muerto miles de personas en nuestro país y millones en el mundo hay muchas personas hoy día que están desempleadas y una de las discusiones muy grande por ejemplo ha sido cuál tiene que ser el rol del estado en general y más aún en un contexto de una crisis sanitaria y una pandemia para ayudar a los más pobres a los que más lo necesitan eso ha sido parte de las de las discusiones bueno y por eso también se ha dado este debate en la última semana sobre el 10% el retiro del 10% de la AFP que además se liga con un cuestionamiento a ese sistema de pensiones que tenemos en Chile que más parece un sistema de ahorro individual que de seguridad social y por lo tanto la verdad que con todo lo complejo que ha sido estos últimos nueve meses yo las y los invito a también y con todo lo complejo les repito eso es muy complejo porque han muerto miles de personas murieron personas también durante el estallido social o perdieron su vista o fueron torturadas y ahora mucha gente lo está pasando mal durante la pandemia pero las y los invito a también sentirse parte del momento que vivimos a sentirse de alguna forma privilegiado porque puede ser un momento de cambio en nuestro país de cambio histórico finalmente cada uno cada una de ustedes decidirá si quiere o no hasta ahora se ha pensado en reponer el voto obligatorio pero hasta ahora el voto sigue siendo voluntario y por lo tanto en la elección próxima por ejemplo el 25 de octubre cada uno cada probablemente bueno ustedes no tienen la edad para votar creo no tienen 18 años no sé si irán a tener la edad para votar el próximo año ya para la asamblea eventual asamblea constituyente pero más allá de eso hay otras distintas formas de participar en todo este proceso más allá del voto y sea cual sea la que ustedes cojan mi llamado a no ser meros espectadores a sentirse parte de estos momentos históricos que vive de chile puede que tengamos empiece a construir una nueva constitución de manera democrática por primera vez en más de 200 años y van a seguir ocurriendo muchas cosas y la invitación a eso a sentirse parte de esos cambios sociales que se vengan y no solamente como mirarlo de la galería muchas gracias Rodrigo damos entonces el pie para que los estudiantes puedan hacer sus preguntas la invitación es a que activen su micrófono cualquier consulta duda la hagan de manera abierta con confianza chicos acá no hay preguntas erradas no hay preguntas malas todo todo tipo de dudas de cuestionamientos que tengamos adelante si les acomoda también pueden pedir la palabra a través del chat bien Rodrigo como ves tenemos un curso bastante tímido pero de todas formas ya quizás cerrando este momento me gustaría preguntarte acerca de de temas quizás más prácticos para nosotros hoy como tú mencionas estamos viviendo un momento de encierro un momento de excepcional en la historia de este país en los últimos años es una pandemia a la que naturalmente no estamos preparados desde el punto de vista al menos académico también de convivencia se han visto me imagino dentro de los últimos meses mucho más acentuados temas que se relacionan con la desigualdad temas de asignamiento que implican la violación algunos algunos criterios que la misma autoridad nos ha dado para respetar gente que ha tenido que trabajar cierto diariamente con con esta situación te quisiera preguntar si es que el sistema jurídico el rol que ustedes cumplen flexibiliza y cómo ve estos casos de la ciudadanía que muchas veces dista su realidad su contexto de hacinamiento quizás de pobreza de faltas de contrato con las exigencias de la misma de la misma autoridad sí yo creo que como conversábamos ha sido un periodo muy revuelto muy complejo yo creo que que ha quedado a luz aún más las desigualdades sociales Chile es un país tremendamente desigual y eso lo sabíamos hace mucho tiempo es un país donde de alguna forma desde el 90 hasta el 2020 se ha hecho alguna algún nivel de se han hecho esfuerzos se ha ido disminuyendo la extrema pobreza pero es un país con tremendas desigualdades y donde todavía queda también extrema pobreza en Chile y respecto a lo que tú señalas sin duda este este periodo especialmente de los últimos meses ha mostrado aún más esas desigualdades la verdad es que hubo mucha demora en adoptar ciertas decisiones vinculadas a apoyos económicos a las familias más pobres y eso como dices tú finalmente generaba una una dicotomía bien compleja porque a la a la ciudadanía a a la a los chilenos a las chilenas o a las personas de otras nacionalidades se les pedía quearse en sus casas no salir respetar las cuarentenas pero a la vez no se les otorgaba los apoyos económicos necesarios para no tener que salir a trabajar y por lo tanto algunos lo pudieron hacer más fácilmente que otros y hoy día las primeras comunas que mayoritariamente al menos las primeras que están entrando a esta denominada etapa de transición del paso a paso en esta estrategia del gobierno son comunas en general más ricas que otras y eso tiene que ver con esa desigualdad profunda que hay en Chile y en la región metropolitana y bueno y además lo único que se ve no es lo meramente económico hay otras vulneraciones a los derechos de las personas que se han visto de manera más fuerte que otras por ejemplo han aumentado muchísimo las denuncias de violencia en contra de las mujeres en contexto de pandemia porque por cierto muchas veces tenían ya muchas mujeres historias de agresiones en el hogar y el tener que estar encerradas en cuarentena a veces ha ido aumentando esa violencia entonces la pandemia nos ha mostrado un poco más claramente el Chile que somos y cuestiones que debiéramos avanzar en cambiar creo yo hay una alguien si quiso hacer una pregunta Álvaro muchas gracias si Gerardo hola Rodrigo te saludo posteriormente a la charla mira yo soy Gerardo soy psicólogo del colegio de los alumnos y alumnas de tercero y cuarto medio bueno yo también estudié en la Universidad de Chile más o menos en la misma época que tú así que somos contemporáneos también di la proactitud académica también participé de todo lo que era movimientos políticos estudiantiles no al grado que tú lo haces pero sí como igual alguien interesado en eso y informándome y participando mi pregunta va más por otro lado volviendo un poco al tema como que quizás también está todo interesante pero volviendo un poco más al tema como de la carrera misma de derecho de abogacía dado que yo también tengo tengo muchos amigos que también ejercen esa profesión pero más que nada voy un poco con tu experiencia tanto como estudiante en la Universidad de Chile ahora como como académico en la Universidad Diego Portales cuáles son como las grandes áreas si se puede decir de esa forma como de especialización de la carrera yo sé que hay muchas igual que en psicología igual que en toda la la gama de de carreras o de profesiones en donde hay especialidades te comento un poco la mía en psicología al menos a lo mejor tú que seguramente trabajan psicólogos también en tu equipo en tu área está la psicología clínica que se dedica más ¿no es cierto? como a la atención terapéutica de personas con problemáticas está la educacional que es trabajar en colegio en ministerio la laboral o organizacional con empresas con personas también más o menos como ese tipo de área un poco para graficarle a los alumnos y alumnas ¿cuáles crees tú que son como las grandes? dado que tú decías no sé se imagina cierto al abogado que está en un tribunal alegando defendiendo pero también hay muchas otras que son súper distintas un poco como para contarle a nuestros queridos estudiantes cuáles son como esas áreas y cómo uno va eligiendo también de repente eso es un poco más amplio pero las principales áreas que tú nos puedas comentar eso gracias Gerardo sí pues me parece una excelente pregunta porque si hubiera alguno hay alguien en esta conversación que le interesa el derecho yo hablé mucho de la amplitud de que uno puede dedicarse a distintos ámbitos de forma de desempeñar el derecho y esa amplitud está da también porque tiene muchas especialidades ya así como Gerardo contaba en el ámbito de la psicología ustedes seguramente lo ven mucho en otras carreras como la medicina ustedes tienen muy claro que si si tienen un un problema auditivo tienen que ir a un tipo de doctor si tienen problemas a la piel a un dermatólogo y así hay muchas especialidades en el ámbito de la medicina a las que ustedes recurren más constantemente al derecho quizás y al abogado y abogada por suerte quizás o bueno depende del caso se recurre más o menos pero hay distintas áreas el caso del abogado o abogada que trabaja en respecto de delitos que se cometen es el caso del abogado o abogada que está en el ámbito penal eso es lo que ustedes ven en casos como lo que salió la semana pasada del caso de Antonia es lo que ven en las películas norteamericanas eso son la mayoría las películas norteamericanas tratan sobre la comisión de delitos si bien en Estados Unidos hay un jurado que es compuesto por no solamente por personas del sistema judicial sino que cualquier persona elegida como jurado tiene esas diferencias pero lo que ustedes ven es esa escenografía de personas que son imputadas por un delito y donde hay un fiscal que investiga que también es abogado o abogada siempre eso es el ámbito penal hay otros ámbitos por ejemplo el derecho de familia donde lo que ahí está en juego son cuestiones tremendamente relevantes como son los vínculos por ejemplo entre los niños y niñas y sus dos padres especialmente si se separan la pensión alimenticia también la cierta forma de violencia intrafamiliar son abordadas por los tribunales de familia otro por ese ámbito penal que yo les comentaba anteriormente entonces el ámbito del derecho de familia es un ámbito muy relevante que cada vez está agarrando más fuerza está el derecho laboral el derecho vinculado a las relaciones entre los trabajadores y trabajadoras y su empleador que puede ser público o privado y ahí tenemos ciertos derechos que en nuestra constitución política están abordados de manera bien débil como es la libertad sindical y la negociación colectiva la huelga especialmente la huelga está prohibida en muchos ámbitos en Chile pues bien ese otro ámbito importante todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales con los despidos con el como le decía yo con negociar colectivamente entre una empresa y los trabajadores y trabajadoras eso hay muchos abogados que también se dedican a esa área del derecho hay un derecho civil también que se refiere a los contratos en general entre las personas entre las personas y las empresas hay una parte más como patrimonial que tiene que ver con los bienes y eso es también una gran parte del derecho a la que se dedica mucho abogado y abogada hay un derecho más empresarial propiamente de quienes asesoran a empresas hay un derecho vinculado al medio ambiente que ha sido algo que se ha desarrollado mucho más en los últimos 10-20 años que no era así antes y hoy día hay personas que se especializan en medio ambiente hay cursos de medio ambiente en las carreras de derecho y después hay posgrado para abogado o posgrado interdisciplinario en materia de medio ambiente y eso es muy relevante porque hoy día se entiende que todavía hay una lucha que hay que llevar a cabo ustedes verán lo que ocurre en Quintero Puchuncabí donde incluso en periodo de pandemia sigue aumentando la contaminación y ahí la organización y la sociedad civil y los abogados y abogadas tienen mucho que hacer también para poder abordar ese trabajo eso y hay cuestiones que cruzan las distintas áreas del derecho la perspectiva de derechos humanos debiera estar en todas esas áreas del derecho que yo les mencionaba la perspectiva de género de mirar el derecho también con un lente que hoy día los movimientos feministas lo denominan un lente violeta creo que también debiera cruzar todas esas áreas del derecho por lo tanto tenemos muchas áreas del derecho y tenemos algunas perspectivas algunas doctrinas o ideologías que también hoy día son interesantes y con las cuales es bueno volver a mirar el derecho volver a mirar estas distintas áreas eso seguramente se me van otras áreas Gerardo pero bueno podrán preguntar o investigar ellos mismos muy excelente respuesta queda satisfecho para que también los jóvenes vayan ampliando esa mirada con respecto ya sea a esta profesión o a cualquier otra que todas tienen que al menos en el caso de uno ve que uno entra a la universidad estudia ya se supone que termina siendo un profesional así como genérico y como los caminos de la vida también como dice la canción te van dando te van mostrando caminos que también tienen que ver quizá incluso con tus orígenes con las cosas que tú fuiste interesándote ya más joven y después profundizando ya con la experiencia a veces uno entra de una forma y termina en un camino súper distinto entonces también que los chiquillos sepan que hay muchas vueltas pero de todas maneras es importante todo esto el ir sabiendo de aquí de gente preparada de sus mismas familias sus padres sus profesores que les van un poco orientando para que tomen la mejor decisión de qué seguir más adelante eso perfecto claro entendiendo también que que el producto que en el área y en el lugar donde uno se desempeña laboralmente hablando es consecuencia de una seguidilla de decisiones que van a tener que empezar a tomar quizás desde el próximo año lo importante es que estas decisiones lo tomen con calma lo tomen como tú también decías rodrigo con actura de miras informado holísticamente de todo lo relacionado con la disciplina sí rodrigo para ya finalizar esta esta ponencia te quiero agradecer principalmente por tu tiempo por por tus palabras por la orientación que nos ha dado como curso en verdad es un momento bastante enriquecedor para nosotros como comunidad haber contado con tu experiencia con tu visión cierto del tema jurídico con lo social así que te agradezco te agradezco tu tiempo te agradezco tu presentación de nada Álvaro gracias a ti a Gerardo y a todas y todos quienes escucharon no tuvimos no alcanzamos a tener tanto diálogo pero entiendo que escucharon y espero que les que les sea útil eso y bueno agradecerle a ustedes la invitación espero que que esto que me imagino va a ser es parte de una serie de otra iniciativa para que puedan decidir finalmente informados esas seguidillas de decisiones que tienen que tomar como dicen ustedes en un momento importante de su vida y en un momento donde Chile está súper revuelto como decíamos anteriormente también espero que esta conversación le haya podido también ser útil y haberle servido y nada me pongo a disposición de ustedes por si alguna vez quieren hacer alguna otra conversación sobre temas específicos en los que yo me dedico en materia de derechos humanos en los temas constitucionales también ahí estar a vuestra disposición genial muchas gracias por tu disposición ya siendo puntualmente la 10 entonces dejamos a disposición a los chicos para que se tomen su recreo ¿cierto? porque luego tienen clase a las 10 y media así que nos despedimos muchas gracias Gerardo muchas gracias Rodrigo gracias a ustedes chicos por por la participación por la atención también nos vemos y que tengan muy buena semana listo que te vaya muy bien muchas gracias chao gracias que estén bien muchas gracias chao gracias chao gracias chao gracias gracias a ustedes chao super bien Álvaro si si siento que salió bien muy buena la ponencia de de Rodrigo de Rodrigo ¿cierto? muy preparado la verdad a mi me impresionó el rol que el desempeña y ha desempeñado durante los últimos meses ya sea desde el estallido social uno tiene una mirada super amplia ¿qué reflexión te queda a ti? o sea yo creo que una de las cosas más importantes que fue justo cuando estaba él hablando y a mi se me se me acabó la batería del compu era cuando él estaba estaba hablando de la participación de de a lo mejor tratar de fomentar de motivar para la participación de 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 esta juventud en en los temas de de decisiones que después cuando ya somos grandes adultos vemos que 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 hay cosas que que faltan mejorar en la idea de ir mejorando partiendo por eso porque los chiquillos puedan informarse puedan analizar información hacerse una idea más objetiva de lo que pasa en el país después tomar decisiones para dar un voto o para o para después trabajar en un área eso es lo que yo encuentro muy muy importante claro yo también me quedé un poco con la duda con la participación del curso no hubiese gustado que que fuera mayor pero quizás tiene que ver con que se ha ordenado con que es primera vez también al menos primera vez de 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 participación y y ahí más eh Álvaro yo he estado compartiendo bueno hoy día eh a los mails porque me hice el como el mail de todos los terceros medios eh a lo mejor si es que tú vuelves a tener clase con ellos eh toda esta semana en la USACH están también haciendo charlas vía Zoom de carreras te voy a reenviar el 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 mail que me lo reenvió a mí la Marta y yo ya se lo envié a los alumnos de tercero y cuarto medio para que también si tienen el interés puedan ir eh conociendo claro así que eso y y bueno eh las otras actividades de orientación que se están preparando porque esto del duelo pasando a otro tema tiene el la parte uno que es la que ya les había enviado y viene la parte dos que la estamos haciendo esta semana con con el con el psicólogo de media inicial ah ok así que eso así que bueno que te vayas estamos hablando entonces igualmente que tengan muy buenas semanas bueno nos vemos mañana nos vemos que te vaya bien chau chau igual chau señor sebastián señor daniel algún tema que quieran acotar pero vamos a cambiar de link o no vamos a hacer educación ciudadana no lo habíamos dicho al principio vamos a sustentar la clase sí como llegaste un poquito tarde hoy te quiero también preguntar acerca de de cómo te pareció esta charla para el curso te lo pregunto como presidente del curso según yo estuvo buena brofe lo que sí no participaron mucho sí me di cuenta no sé creo que también quedaron un poco con la mayoría de las dudas que podrían haber resueltas y quizás puedan haber más preguntas para carreras que sean como un poco más extrañas quizás que uno como que se pregunta más como claro carreras que no son tan conocidas tan populares quizás sí te quería pedir también Sebastián que para la próxima charla actuarás de palo blanco y también aprovechando tu liderazgo cierto dentro del curso y también hicieran alguna pregunta disculpe que no o sea también pensé en hacerlo pero no sé porque la verdad yo conozco a a este hombre culturalmente porque un amigo de mi amor y y de mi amor